Hola, ¿por qué me llamaste? Después de que ya me fallaste Que no me entere yo, que no me aprende vos Deberías alejarte Ya no me llames más, olvida mi nombre Y no me busques más Un tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más, olvida mi nombre Y no me busques más Un tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Solo querías jugar y ya Y tal tristeza no es necesaria Aquí se termina la historia Prefiero cien años de soledad Ni tu mentira ni tu maldad De ti no tengo necesidad Deberías alejarte No te vuelvas a pasar por aquí Si te amé nunca me arrepentí Entre tantas a ti te elegí Sin saber que eras un desliz Ya ni modo Como todo llega a su fin Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Un tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Un tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Suena la cumbia Con mucha fiesta Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Un tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Ya no me llames más Ya no me llames más